El Corazón Contento Hoy vengo ante tu presencia para alabarte con mi canción Hoy vengo ante tu presencia para alabarte con mi canción ¿Qué más quiero pedirte? Si contigo tengo todo Ahora quiero servirte con mi vida y con amor Hoy vengo ante tu presencia para alabarte con mi canción Hoy vengo ante tu presencia para alabarte con mi canción Con el corazón contento, lleno de agradecimiento Hoy vengo ante tu presencia para alabarte con mi canción Hoy vengo ante tu presencia para alabarte con mi canción ¿Qué más quiero pedirte? Si contigo tengo todo Ahora quiero servirte con mi vida y con amor Hoy vengo ante tu presencia para alabarte con mi canción Hoy vengo ante tu presencia para alabarte con mi canción Hoy vengo ante tu presencia para alabarte con mi canción Hoy vengo ante tu presencia para alabarte con mi canción Con toda confianza vengo a ti a saciar mi ser con tu amor Hoy vengo ante tu presencia para alabarte con mi canción Hoy vengo ante tu presencia para alabarte con mi canción Hoy vengo ante tu presencia para alabarte con mi canción Hoy vengo ante tu presencia para alabarte con mi canción Hoy vengo ante tu presencia para alabarte con mi canción Hoy vengo ante tu presencia para alabarte con mi canción Hoy vengo ante tu presencia para alabarte con mi canción Hoy vengo ante tu presencia para alabarte con mi canción Seguro, seguro siempre viviré Con toda confianza Con toda confianza le digo a ti A saciarme y sé con tu amor Mamá te ha de vivir en el Señor Bueno tú como tú Contigo siempre puedo contar Pues yo sé que nunca fallarás Y el amor tú siempre escucharás Jesús te amigo fiel Confiado, confiado, confiado Siempre estaré Seguro, seguro, seguro siempre viviré Confiado, confiado, confiado Siempre estaré Seguro, seguro, seguro siempre viviré Confiado, confiado, confiado Siempre estaré Seguro, seguro, seguro siempre viviré Confiado, confiado, confiado Siempre estaré seguro, seguro, seguro Siempre viviré Eres grande Para lo impotente y esta mi alegría Porque sostienes mi vida, yo me recocinaré Dios fue mi vicente, te alabaré noche y día Por todos tus beneficios, siempre te agradeceré Toda la vida Tus misericordias cantaré perpetuamente Tus glorias seré notorias, tú compelanteceré Para lo impotente y esta mi alegría Porque sostienes mi vida, yo me recocinaré Dios fue mi vicente, te alabaré noche y día Por todos tus beneficios, siempre te agradeceré Tus misericordias cantaré perpetuamente Tus glorias seré notorias, tú compelanteceré Para lo impotente y esta mi alegría Porque sostienes mi vida, yo me recocinaré Dios fue mi vicente, te alabaré noche y día Por todos tus beneficios, siempre te agradeceré Padre o impotente y esta mi alegría Porque sostienes mi vida, yo me recocinaré Dios fue mi vicente, te alabaré noche y día Por todos tus beneficios, siempre te agradeceré Gracias Señor, que sostienes mi vida, siempre te bendeciré Y te agradeceré ¡Aleluya!